Tenemos la entrevista del jueves con don Rafael Piña. Bueno, ya lo habéis conocido aquí en el plató en otras ocasiones, pero es un señor muy conocido aquí en San Pedro sobre todo, y porque él es un empresario, un luchador y con muchas ideologías de todo tipo, económicas, sociales, de todo tipo. Y bueno, hoy está aquí para hablar, bueno, como todos sabéis, se presenta como candidato a Oción Sanpedreña. Vamos a hablar de temas de mucha actualidad, temas muy calentitos y, bueno, pues recientitos que, bueno, hoy mismo ha habido una rueda de prensa aquí en San Pedro en la que se hablaba de, bueno, pues de los aparcamientos en la zona azul y se ha recogido firma. Ya sabéis que también estuvo el señor Trollano aquí también en el plató y, bueno, pues son cosas que hay que cada uno, la opinión de cada uno, pues cuenta y aquí estamos para hablar de todo esto. Vamos a dar la bienvenida a don Rafael, que estoy encantada de que estén nuevamente aquí en el plató. ¿Cómo está, Rafael? Muy bien, buenas tardes a todos. Pues gracias por venir. Y, bueno, pues le parece, hablamos de este tema tan reciente que casi ha terminado, hace unas horas, esa recogida de firma en la que también se convocaban los medios de comunicación. Sí, bueno, pues después de casi dos meses que hemos estado trabajando, informando a la ciudadanía, creo que también teníamos que haber echado un ratillo de charla con Miguel Trollano para que supiese perfectamente qué es lo que hay aprobado en el boletín oficial de la provincia porque de lo que nosotros hemos hablado con los ciudadanos de San Pedro no es algo que nosotros hemos preguntado o hablado o nos hemos informado sin datos y sin los datos oportunos, ¿no? Entonces el boletín ha publicado las ordenanzas para poder aparcar en vía pública, es decir, por tiempo limitado, y ahí es donde se muestran las 19 calles, una cantidad de más o menos 23 en Marbella y otra cantidad en Puerto Banú, pero están publicadas una por una las calles donde la empresa concesionaria de la zona azul y la zona verde en San Pedro de Alcántara pueden establecer zonas de pago. Es decir, que se hagan o no se hagan está por ver, pero la empresa que lo tenga a la concesión evidentemente como empresa, mientras más calles ponga, más posibilidades hay de que la gente esté obligada a aparcar en zona azul o en zona verde y al final pues probablemente ponga las 19, es decir, él está un poco haciendo comentarios de que todavía está por ver cuántas calles se van a poner, que eso será la empresa la que lo haga, pero lo que sí está clarísimo y eso no tiene ningún tipo de duda es que el ayuntamiento ha dado licencia a esta empresa para que utilice 19 calles céntricas y muy céntricas de San Pedro de Alcántara. Entonces a lo mejor, quien se tiene que informar un poquito mejor es Miguel Trollanos, a lo mejor no ha leído las ordenanzas como las hemos leído nosotros. Entonces, bueno, pues desde hace tiempo informamos a la ciudadanía de San Pedro de Alcántara, sobre todo en el entorno de las calles donde se va a poner la zona azul y la zona verde y la gente pues completamente a favor de las tesis de Oción Sanpedreña, es decir, las tesis de Oción Sanpedreña es que estamos de acuerdo con que haya una zona azul, como ya hemos debatido, hemos hablado y hemos explicado en este mismo programa y en todos los medios donde se nos ha invitado, pero no a tantas calles. Y cuando hablas con comerciantes y les explicas el fondo y la realidad y les enseñan las ordenanzas y las leen en ellos, ellos mismos se han encargado de recoger firmas. Es decir, que no ha sido algo de que hemos llegado, oye, recoger firmas, no, no, lo hemos explicado, lo han visto, han leído las ordenanzas y ellos mismos, los comerciantes, se han puesto a recoger firmas. Entonces, entre ellos y nosotros, pues nosotros hicimos una petición de poner una mesa para pedir firmas en las calles, en distintas zonas de San Pedro, Barato, en Mercadona, en el Paseo Marítimo, en la calle Marqués del Duero, una serie de calles, se nos denegó, solo se nos ha aprobado un día y en la calle Marqués del Duero. Bueno, pues en ese día, solo en un día, recogimos 1.500 firmas. Y los comerciantes del centro de San Pedro y del entorno donde se va a poner la zona azul han recogido 1.600 firmas. Es decir, que esta mañana en la tenencia de la alcaldía hemos hecho entrada por registro de entrada de 3.100 firmas en contra de tanta zona azul. Es decir, nosotros volvemos a repetirlo, nos volvemos a reiterar, no estamos en contra de la zona azul, estamos en contra de tantas calles en zona azul y sobre todo del sistema. Hoy ya muchísima gente nos hace comentarios de cómo es la zona azul en Puerto Banu. Es decir, si llegas a Puerto Banu y no llevas el cambio oportuno del tiempo que vas a estar, pues si vas hasta media hora que te cuesta 30 céntimos y resulta que ese día no llevas 30 céntimos, llevas un euro, la máquina no te devuelve cambio. Si no llevas cambio y ese día te pilla que no llevas moneda y tienes que poner billetes... Es lo más normal, que normalmente no salimos con mucha carterilla. Es que te pueden ocurrir muchísimas circunstancias, de que ese día no lleves moneda porque llevas la cartera y tal. Como te aparques y tengas que ir a cualquier establecimiento para pedir cambio, para poder echar moneda, pues cuando llegas tienes la sorpresa de 50 euros de multa. Es decir, que ya se ve que la zona azul, aparte de que sea un beneficio para las zonas comerciales, es un afán recaudatorio de una empresa absoluta. Bueno, a mí ya me ha pasado, bueno, lo ha pasado también un compañero, que tenía un euro y no... y estuvimos nada. Era muy poco, pero que no daba cambio. O sea, que corroboró porque nos ha pasado ya. Sí, por eso os digo que ya no es una cuestión de que lo diga Rafael Piña o de lo que lo diga Oción Sanpedreña o de que estemos haciendo una pequeña cruzada contra el sistema de zona azul. Es que la gente que ha vivido el problema en Puerto Banús, pues ya sabe que esto es un afán recaudatorio absoluto. Es decir, no es de ninguna manera un incentivo para que se venga a los centros comerciales, porque yo creo que si hubiese habido ese interés, pues se hubiesen hecho, por ejemplo, la primera hora de estacionamiento en estas zonas azules o en algunas de las calles donde se establezca zona azul, pues podría ser gratuita. Eso sí es una manera de atraer a la gente que venga al centro de San Pedro o al centro de Marbella o a Puerto Banús a comprar y hacer sus compras en vez de ir a lo mejor a otros sitios. Pues eso sí sería un incentivo. Y además que no es algo que estemos inventando nosotros, que estemos diciendo, eso ocurre, tú vas a Estepona, tienes una zona en el centro junto al mercado que es zona azul y la primera hora es gratuita. Eso sí es una manera de atraer al cliente, de atraer a la gente a tu centro comercial. Eso sí lo es. Lo que hay aquí es otra historia. Es una empresa que viene a ganar dinero y punto y se ha acabado. No hay más vuelta que darle. Entonces, esa es nuestra protesta, esa es nuestra queja, esa es nuestra manera de ver... Además, hablas con la gente, es decir, a lo mejor nos han oído... Y a los ciudadanos es que estamos cerca de ellos. Sí, no, no. Yo creo que eso es lo que le falta al equipo de gobierno, está más cerca de los ciudadanos. Nosotros estamos todos los días en la calle y nos decía hoy, una persona nos hablaba y dice, es que os habéis dado cuenta, ya lo hemos denunciado, a lo mejor ellos no nos han oído, ¿no? Dice que en el soterramiento, en la parte de arriba, en vez de poner los aparcamientos, que quepan mil aparcamientos, han quitado calles o zonas de acera, han hecho una acera exageradamente ancha, que se podían haber puesto los aparcamientos. Lo hemos denunciado mil veces. ¿Te das cuenta, Rafa, que la parte de abajo de la zona de Nueva Alcántara han quitado un montón de aparcamientos con carril bici, que han quitado tal? Lo hemos denunciado mil veces. Es decir, que nosotros lo decimos, pero el ciudadano no es tonto. También se da cuenta. Es decir, aquí hay una fórmula que es darle trabajo a empresas, no sabemos por qué motivo, cuando se podía solucionar el problema del estacionamiento de San Pedro de Alcántara con otras ideas, ¿no? Con otras fórmulas. Y es justo encima del soterramiento, aparcamientos en batería, justo la zona sur de San Pedro de Alcántara, haber puesto el carril bici por parques o por aceras o por jardines, que hay sitios, que hay zonas muy amplias, en vez de quitar la zona de estacionamiento, y buscar fórmulas como son los aparcamientos para residentes, que tampoco se ha hecho absolutamente nada. Aquí todo, si no se recauda, no hay nada. Y hoy también hemos puesto encima de la palestra de la cobardía de los dos grandes partidos. Vamos a llamarle de los partidos clásicos, de los partidos de corte nacional, porque igual que el Partido Popular, como gobierno, no ha puesto en funcionamiento la zona azul en San Pedro, ni en Marbella, porque en Marbella tampoco han puesto la zona azul en funcionamiento, es por algo. Aquí han puesto la excusa del tema del soterramiento. Pero en Marbella no hay obra, no hay soterramiento. Sin embargo, tampoco han puesto en marcha la zona azul en el centro histórico de Marbella. ¿Por qué? Porque saben que es una medida impopular, porque saben que es una medida que la gente le puede castigar con votos, y por eso no la han hecho. Y luego tenemos la otra parte, que es el PSOE, que también estamos absolutamente en contra, absolutamente en contra, con que en la zona del hospital coparcal se haya puesto esos aparcamientos, es decir, prácticamente todas las zonas que habían para aparcar, se ha intentado de ponerlas de pago. Allí están las máquinas, allí está todo puesto. Nosotros estamos seguros que cuando pasen las elecciones todo eso se pondrá en marcha, todo eso se va a poner en funcionamiento. Lo que pasa es que hay esa pequeña cobardía de hacerlo antes de las elecciones que el electorado los puede castigar. Y yo quiero, y yo creo, que el ciudadano tiene que abrir los ojos, tiene que abrir su mente y ver cómo los dos partidos de corte clásico, pues al final tienen un sistema muy parecido. Si nos damos cuenta y nos fijamos, es muy parecido. Si aquí la historia es no es trabajar por los ciudadanos, es trabajar por una serie de cosas que muchas veces uno le da mucho que desear, y ve cómo al final se vinculan a empresas que a lo mejor después, y lo digo a lo mejor porque no tengo pruebas para decirlo, pero dan esas sensaciones, pues les pagan las campañas electorales y les pagan una serie de cosas que es lo que te da, lo que te moviliza y lo que te mueve a decir, mira, se están haciendo las cosas mal y la alternativa ahora mismo no es ni el que está gobernando ni el que pretende gobernar, porque las fórmulas son muy parecidas. Usted que ha defendido tanto, bueno, sigue defendiendo lo que es el comerciante por usted mismo y por todo, ¿no? El dinero que deriva todo San Pedro, porque hay muchísimos comercios, San Pedro es muy grande, bueno, ya estamos hablando de la zona sur, 19 calles, y la calle que tiene San Pedro, ya no deriva que es grande, ¿no? Ese dinero que se recauda de San Pedro, de los ciudadanos, de los comercios, de todo, ¿usted piensa que se destina unánimemente entre San Pedro y Marbella o no? ¿Y no usted sabe? Yo creo que todo el mundo sabe que eso no es así, ¿no? Lo único que pasa lo difícil de lo que acabas de preguntar es si el dinero que los sanpedreños o los negocios de San Pedro o entre Río Verde y Guadalmina se invierten en San Pedro, todo el mundo sabe que no es así, ¿no? Lo difícil es demostrarlo, ¿no? A lo largo de cuatro años, pues nosotros una de las tareas que hemos ejercido es documentarnos y buscar, pues, la realidad, lo real, y ahora, pues es el momento de informar a la gente, ¿no? Nosotros tenemos alguna publicidad en algunos medios de radio y hemos pasado por algunos medios de prensa diciendo que los sanpedreños aportamos 80 millones de euros a las arcas de Marbella y apenas llegan 20 millones de euros, es decir, que llega ni al 15% del presupuesto de Marbella, mientras que nosotros aportamos el 40%, y eso no lo decimos gratuitamente, es decir, eso vuelvo a deciros que tenemos suficiente documentación para demostrarlo y hoy aquí en el programa que me brinda lo vamos a demostrar, me vais a permitir, quizás sea un pelín farragoso, demasiadas cifras y demasiados números, pero cualquier persona que quiera saber la verdad de lo que aportamos y de lo que le llega a San Pedro tiene que tener ese poquito de paciencia y oírnos, Hemos todo oído, son temas recopilados, información certera totalmente y que, bueno, pues para eso ese trabajo para qué darlo a conocer. Pues lo vamos a intentar. Mira, este informe cuando en el pleno del ayuntamiento del año 2009 se pide la Junta Andalucía, claro, como el expediente de segregación de San Pedro de Alcántara vuelve otra vez hasta en vigor y se tienen que seguir haciendo los trámites que faltaron cuando se dio por caducado, pues le piden a todos los municipios aledaños a lo que sería el término municipal de San Pedro de Alcántara, es decir, Estepona, Benavís, Istán y Marbella, ¿no? Le piden si tienen algún inconveniente en que San Pedro se constituyese en municipio independiente, ¿no? El único municipio, el único pueblo que ha dicho no ha sido el ayuntamiento de Marbella. El de Istán no se ha negado, el de Benavís tampoco se ha negado y el de Estepona tampoco. Entonces, el ayuntamiento de Marbella se ancla en una serie de informes de internos del propio ayuntamiento para justificar el por qué no a la independencia de San Pedro. Entonces, dentro de esos informes hay uno que es del interventor general del ayuntamiento, don Juan Antonio Castro Jiménez, que se presentó en el pleno del día 12 de noviembre de 2009. En él dice, lo voy a leer textualmente, la participación que el núcleo de San Pedro de Alcántara y el resto del término municipal tendrían respecto a los totales existentes en Marbella al día de la fecha son los siguientes. Población que según padrón de habitantes existe en este municipio, 139.713 habitantes. Población de San Pedro de Alcántara 49.698 habitantes representan el 35,57% del total de Marbella. Es decir, ya en habitantes hay una cifra importante. Somos, y aquí cuando él habla del núcleo de San Pedro de Alcántara habla desde Río Verde hasta Río Guadalmina, que es el núcleo que se quiere segregar. Número de unidades urbanas existentes en el total de Marbella 164.326 Esto se refiere a viviendas y locales comerciales es decir, lo que pagan IBI las unidades urbanas que pagan IBI Número de unidades urbanas existentes en el núcleo de San Pedro de Alcántara 63.299 representan el 38,52% del total es decir, que aquí ya aumentamos tenemos más viviendas y locales que habitantes el 38% y aquí es la parte que yo quiero haceros mención y que oigáis detenidamente cuota IBI urbana existente en total de Marbella 79.573.869 euros es decir, este es el total de lo que el Ayuntamiento de Marbella en 2009 o 2008 perdón uy, perdón mi teléfono hoy he tenido un lazo hoy no lo he pagado lo suelo hacer pero hoy se me ha olvidado preguntándote por la firma bueno la parte que más me interesa y que es la más importante quizás dice cuota líquida por IBI urbana en el núcleo de San Pedro de Alcántara 32.272.099 euros representan el 40.56 del total de Marbella la cantidad muy jugosa lo voy a repetir por si alguien no la entiende es decir Marbella recauda de IBI solo del impuesto del IBI 79 millones de euros de San Pedro se lleva 32 millones de euros es el 40.56% del total si eso lo trasladamos al vehículo de tracción mecánica a licencias de obra es decir a la cantidad de impuesto que el ayuntamiento recauda San Pedro aporta el 40% de lo que recauda Marbella esto es simple el presupuesto del ayuntamiento de Marbella de este año del 2011 son 222 millones si los santereños Nueva Andalucía lo que hablamos yo cuando me refiero a los santereños me refiero desde Río Verde hasta Río Guadalmina si aportamos el 40% toda la zona exacto Puerto Banu etcétera es decir Marbella recauda de nuestra zona 90,04 millones de euros 90 millones de euros yo ahora voy a decirle más a los ciudadanos es decir yo le voy a decir cuál fue el presupuesto cerrado de ingresos de una serie de municipios de la provincia de Málaga en el año 2010 Vélez Málaga 75.623 habitantes es el tercer municipio por número de habitantes de la provincia de Málaga están Málaga Marbella y Vélez Málaga el presupuesto del ayuntamiento de Vélez Málaga en el 2010 fue de 81 millones de euros Mijas el quinto municipio de la provincia de Málaga por número de habitantes 70.437 habitantes el presupuesto fue de 74 millones de euros Benalmádena un municipio importante pero con 55 millones de habitantes perdón 55.960 habitantes si tuvieran 55 millones sería más grande que Nueva York pues tiene 87 millones de euros Antequera que es un municipio similar al nuestro es decir nosotros tenemos 48.000 habitantes Antequera tiene 45.000 pues el presupuesto de Antequera es 43 millones de habitantes de euros perdón 43 millones de euros Nerja 21.621 habitantes el presupuesto 23 millones de habitantes de joe estoy liada con los habitantes y los dineros 23 millones de euros es decir el presupuesto de Nerja con 21.000 habitantes 37 millones de euros 23 millones de euros es decir cuando uno va a Nerja o tiene las facilidades y a Nerja y conoce lo que tiene Nerja que pongo como el ayuntamiento con menos presupuesto vamos a decir de los que hemos nombrado y uno lo visita tiene pistas de atletismo piscina cubierta pero no de ahora no de este año es decir no están en obra están disfrutándolas están disfrutándolas desde hace ya bastantes años tienen parques tienen teatros salones de actos mira uno las actividades culturales y las actividades deportivas que se celebran a lo largo de un año tienen conciertos tienen de todo con 23 millones de euros de presupuesto y nosotros que aportamos a las arcas de Marbella 90 millones de euros pues este año nos están haciendo una piscina que la está pagando a duras penas entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento tenemos un pequeño parceo marítimo que con la mitad de ella se ha hecho con albero es decir tenemos unas carencias impresionantes ¿cómo podemos quedarnos relajados quedarnos tranquilos los sanpedreños sabiendo el agravio tan bestial que se nos está haciendo pero aquí hasta puedo defender a Marbella puedo defender a Marbella Marbella el casco urbano de Marbella con lo que recauda este término municipal tampoco tiene lo que debería de tener Marbella lo que Marbella y el nombre y el glamour que se vende de Marbella ¿se ha sentido usted alguna vez como si fuéramos ciudadanos las personas que viven en San Pedro ciudadanos de tercera? nosotros de cuarta y la gente de Marbella de tercera si no lo digo sinceramente porque a razón del dinero es decir si un ayuntamiento recauda una cantidad de dinero y ese dinero se malgasta porque se están malgastando pues al final los ciudadanos se tienen que sentir agraviados se tienen que sentir mal organizados mal llevados vamos a decir la palabra coloquial mal gestionados desde hace muchísimos años los sanpedreños yo digo siempre y digo y diré que cuando Marbella se resfría ya San Pedro tiene pulmonía porque a nosotros siempre nos llega todo muchísimo más tarde voy a poner algún argumento más para que veáis por qué estamos diciendo esto dice en el debate de los presupuestos del año 2008 el consejero Félix Romero decía estas palabras era el portavoz que defendía los presupuestos en ese debate se estaba diciendo que a San Pedro se le volvía a agraviar con un presupuesto muy bajo entonces dice él añade que son 2.537.000 euros lo que se va a invertir en San Pedro Alcántara en 30 años no ha habido una partida como esa en unos presupuestos para San Pedro le reta para que busque una partida de ese tipo en presupuestos anteriores es decir 2.5 millones nada más que de IBI se recaudan 32 millones de euros y eso era un gran logro era como 2.5 millones cuando San Pedro se ha hecho una inversión de 2.5 millones es decir lo que quiero que entendáis o que veáis es que de 90 millones que nos correspondería pagar empleados pagar 2.5 millones para ello era como madre de Dios que os vamos a dar este año que vamos a tener un presupuesto impresionante para San Pedro presupuesto hubiese sido 90 millones de euros no 2 millones de euros y encima el dato en 30 años no se ha hecho una partida presupuestaria para San Pedro tan importante cuando eso es una limosna esas son las migajas voy a decir más ese año el capítulo de inversiones del ayuntamiento de 220 millones de euros eran 12 millones de euros para invertir en inversiones si se hubiese aplicado el 40% de 12 millones hubiesen sido 4 millones y medio sin embargo Félix Romero defendía y se encontraba feliz de que se le iban a dar a San Pedro 2 millones y medio es decir otros 2 millones de euros que nos hubiesen correspondido por número de habitantes se nos escamoteaba en San Pedro del Cántara es decir yo sé que son datos son cifras y a lo mejor se nos pierde en la mente tanta cantidad de cifras pero creo que es ilustrativo ver lo que estamos perdiendo por depender de unos políticos que para San Pedro solo somos un puñetero barrio y lo digo con esa palabra más sonante pero es lo que sentimos es decir muchas veces ellos entienden que porque se haga una obra en de teatro en Marbella pues ya se le da al pueblo al término municipal pues no mire usted San Pedro necesita también sus competencias y necesita su gente y necesita que de vez en cuando también haya obras de teatro en San Pedro y no tener que desplazarnos a Marbella hace unos días Mancomunidad y aquí no acuso al ayuntamiento este fin de semana se va a hacer pues una especie de incentivo para que se utilicen las bicicletas y para que de alguna manera pedir solicitar que se hagan más carriles eso viene fomentado desde Mancomunidad de municipios bueno pues se va a hacer en Málaga se va a hacer en Fuengirola y se va a hacer en el casco urbano de Marbella alguien de San Pedro va a ir a esa marcha cicloturista vamos a llamarla así tú vas ahí con tu hijo hasta Marbella se tendría que haber hecho también en San Pedro y a ver esa reivindicación los sanpedreños en nuestro casco urbano no tener que desplazarnos 10 kilómetros hasta Marbella para poder hacerlo esa es la parte que yo creo que a ellos les falta que San Pedro 10 kilómetros de distancia con respecto a Marbella tiene que tener sus propias actividades tiene que tener sus propias competencias tiene que tener todos los recursos igual que tenemos un campo de fútbol igual que tenemos un polideportivo pues tenemos que tener absolutamente de todo y recursos tenemos para hacerlo lo vuelvo a insistir tenemos 90 millones de euros que aportamos a Marbella si ese dinero se quedase en San Pedro si ese dinero se gestionase como se tiene que gestionar esto cambiaba en 4 años muchísimo da para mucho es decir estamos hablando de presupuestos municipales hablamos de Belémálaga que tiene Torre del Mar que tiene Pedanías grandes, importantes y tiene mucho menos presupuesto que nosotros el problema es la gestión y por qué digo que el gran problema es la gestión pues lo voy a decir y voy a utilizar palabras de Miguel Trollano hace poquito tiempo dijo también como consecuencia del tema de la independencia dijo que en este momento no era viable la independencia de San Pedro y dijo por esto yo le diría a los sanpedreños que si la junta nos dice la independencia tendríamos que cargar con uno con 1300 trabajadores 800 más de los que están trabajando ahora aquí es decir ¿qué quiere decir esto? es decir que para llevar la gestión de este municipio según ellos yo no lo entiendo así pero según ellos San Pedro debería de tener 1300 trabajadores que tendríamos que tener 800 más de lo que tenemos es decir que ahora mismo en San Pedro hay 500 trabajadores 500 trabajadores si aplicamos una regla de 3 es decir si ponemos de costo y fíjate que me voy ahí alto por trabajador 3500 euros por 500 trabajadores tendríamos 24 millones de euros de costo con 14 pagas que tampoco es así porque las pagas van incluidas pero bueno es igual 24 millones de euros si pusiésemos los 2 millones y medio que hacen de inversiones aquí que son importantes pues ya serían 27 millones y medio de euros si pusiésemos de mantenimiento de pagos de teléfono de mantenimiento de pagos de luz de mantenimiento es decir los gastos ordinarios que puede tener un ayuntamiento vamos a ponerle otros 2 millones 2 millones y medio que ya es dinero para pagar luz teléfono llegaríamos a 30 millones de euros lo que tenemos hoy eso suman 30 millones 30-31 millones eso es lo que se está gastando ahora mismo el ayuntamiento de Marbella en San Pedro de Alcántara actualmente con lo que hay 30 millones de euros es decir nos faltan 60 de lo que aportamos nos faltan 60 millones de euros ustedes se imaginan si San Pedro pudiese dirigirse y autogobernarse si tuvieras esa posibilidad la cantidad de cosas que nosotros haríamos estos datos no se han aportado nunca a la luz pública y esto es real y no estamos utilizando palabras ni de Rafael Piña ni de Oción Sanpedreña ni estamos utilizando datos para manipular a la gente estos son datos reales quien quiera que me lo pida se los doy y le demuestro acta por acta de plenos de ayuntamiento de noticias lo que ellos quieran donde está esta documentación los sanpedreños y la gente de Nueva Andalucía en pocas palabras y lo digo sin ánimo de ofender a nadie estamos haciendo el Lila económicamente estamos haciendo un poco el inocente porque estamos seguros que con este dinero si los sanpedreños nos pudiésemos gestionar San Pedro sería un pueblo maravilloso yo te voy a poner el último ejemplo de este tema mira hace muy poquito hemos estado en Campilla Campilla tiene 8.500 habitantes tiene un presupuesto que lo hemos buscado y nos hemos informado este año para el 2011 de 8.500.000 de euros 8.500.000 de euros eso en cualquier barrio como puede ser Fuente Nueva como puede ser el centro de San Pedro ya lo recauda el Ayuntamiento de Marbella tienen casa de la cultura tienen auditorio tienen pabellón cubierto tienen campos de fútbol de césped artificial tienen campos de fútbol de sala polideportivo tienen una pista de velocidad con karting con es decir bueno esto que es los colegios son muy reconocidos en Campillo son privados yo más que nada hablo de los públicos si, si es cierto es cierto se escucha más Campillo que es decir cuando uno dice bueno un pueblo un municipio con 8.500 habitantes bueno el ambulatorio tiene de todo es decir el ambulatorio de Campillo tiene servicios de todo tipo cosas que ni siquiera tenemos aquí ni por asoma si cuando uno comienza a ver esa cantidad de cosas bueno como un pueblo con 8.500 habitantes con un presupuesto de 8 millones y medio de euros puede tener la cantidad de infraestructura y de equipamiento que tiene y San Pedro de Alcántara con lo que aporta no tenemos casi de nada es decir aquí este año en cuatro años se han reparado instalaciones algunas han quedado soletas algunas han quedado mal se han hecho y bueno y menos mal que en estos cuatro años ha llegado dinero del Estado del Plan E ha llegado dinero del Plan Proteja y ha llegado dinero del Plan de Excelencia Turística y ha llegado dinero del Plan Cualifica si no este ayuntamiento no hubiese podido hacer absolutamente nada ¿por qué? porque hay una rémora el gran problema es lo que hemos hablado que dijo Miguel Tollano los trabajadores si el 35% de los trabajadores que nos corresponderían a los sanpedreños en caso de que nos diera la independencia eran 1.300 el 35% ese 35% sería sobre 3.720 empleados eso supone el 72% del presupuesto del ayuntamiento el siguiente ayuntamiento con más empleados en España es el ayuntamiento de Sevilla el 42% se lo llevan en empleados el que más la media está entre el 25% y el 30% el gasto de un ayuntamiento así si le da dinero para poder hacer equipamiento para hacer actividades culturales promoción turística para muchísimas cosas pero claro aquí lo que te queda para poder moverte es menos del 30% y el equipo de María Ángeles Muñoz ha sido absolutamente incapaz absolutamente incapaz de bajar esta plantilla ha tenido oportunidades porque cuando se ha negociado la deuda se podía haber intentado buscar una fórmula para hacer planes de prejubilaciones dignos así que se podía haber hecho y si cuando han ido con la seguridad social mira tenemos este problema económico y podemos llegar a un acuerdo con la seguridad social y haber llegado pues vamos a facilitarnos la posibilidad de minorar la plantilla sobre todo de los grandes cargos porque teniendo una plantilla yo en esto me gustaría que ustedes vieran lo que vemos nosotros y voy a intentar de explicaroslo es decir que el ayuntamiento con más personal de España por número de habitantes por presupuesto tenga las calles sucias como la hemos tenido que ha dado pena en meses de agosto y en meses de verla penosa no se ha baldeado no se ha limpiado las obras se hacen tarde mal y casi nunca aceras levantadas los jardines en muchos momentos patéticos es decir si hubiésemos tenido y bueno y muchas de las obras y muchas de las obras de poda y muchos de los arreglos dan eso por empresas privadas teniendo una plantilla enorme el problema es el sistema el problema es el funcionamiento interno del ayuntamiento que no hay manera de coordinar yo creo que el gran fallo y el enorme error que tiene este ayuntamiento y lo digo y lo vamos a decir en campaña y lo vamos a decir donde corresponda es la organización de este ayuntamiento son de los grandes cargos yo oía oía no me comentan personas que están trabajando en jardines y dicen bueno pues el peor que había lo han hecho han cargado es el peor el que menos trabajaba hay que hablar en otros programas que va a haber más programas para hablar de ello como también su propuesta para mejora de los barrios los empleos que han dado ahí el ayuntamiento y muchas cosas yo solamente ahora ya para finalizar sí que es un tema porque es también reciente y es el tema de la campaña que ahora pues todos los letreros todos están tapados que la gente pregunta ahora por qué entonces para saber un poquito las ordenanzas qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer ahora lo decimos en breve que se nos va al tiempo pero por lo menos puntualizar también pues este asunto que la gente pregunta por él voy a intentar resumir a mí me cuesta te cuesta hombre porque me gusta explicar las cosas y que la gente se entere bien bueno hemos tenido porque había te voy a dejar el micro este que se te ha ido este pero pues venga lo intentamos hemos intentado vamos hemos hecho un esfuerzo grande la verdad es que lo hemos hecho y bastante importante pues en recaudar dinero durante estos cuatro años para llegar a la campaña electoral y un poco que la gente que todavía no nos conociese pues tener nuestras pancartas nuestros carteles nuestras bueno pues el PP y el PSOE nos han puesto de acuerdo en este país para nada es decir yo creo que para nada no creo que haya llegado a haber una ley que se haya consensuado entre los dos nada más que una la lore es la ley nueva de electoral la nueva ley para hacer campañas electorales y la nueva fórmula para buscar para llegar a las elecciones bueno pues se han puesto de acuerdo y desde que se convocan las elecciones que fue el día 29 no se pueden poner pancartas no se pueden poner en los medios audiovisuales publicidad de los logotipos etcétera etcétera es decir han coartado la posibilidad que tenemos los partidos nacientes los partidos que no tenemos ese poder de salir pues en televisión española o en Canal Sur o en los medios públicos propios del Ayuntamiento de Marbella porque no tenemos ningún tipo de posibilidades y nosotros ¿qué posibilidades teníamos? bueno pues hacer bolígrafos repartir pin o hacer vallas publicitarias y tal bueno pues eso está totalmente prohibido eso solo va en un sentido es decir ellos pues señor Pepe Bernal aparecerá a través de Acosol en los medios hará revistas la señora Arcardesa y el Partido Popular no saldrán como tal pero si saldrán su imagen su cara saldrán en los medios públicos y los que no tenemos esa posibilidad pues no podemos llegar es decir nos han cortado todo nos han cercenado todas las posibilidades de publicitarnos esto está amparado en una constitución según ellos en una democracia según ellos y en la libertad de expresión según ellos y según nosotros ni aquí hay democracia ni aquí hay libertad de expresión ni aquí se cumple la constitución de ninguna de las maneras con estas leyes pero claro ellos tienen mayoría imaginaos uno tiene mayoría si los dos se ponen de acuerdo pues aquí no hay nada que decir es decir yo creemos yo nosotros creemos o creo y estoy absolutamente seguro esto es una democracia pues entre comillas porque el que compadezcamos a unas elecciones de un pueblo de un municipio y no tengamos todos las mismas oportunidades los mismos derechos y las mismas posibilidades pues partimos con una democracia cerrada es decir nosotros cuando tengamos que salir en los medios pues apareceremos con un 3% de la posibilidad que tiene el resto ellos como ya tienen concejales y ya están pues tienen todos los derechos ¿qué vamos a hacerle? nosotros pelearemos para que esto cambie pero esto es no es pelear David contra Goliat porque David llevaba una onda y le ponía una piedra pues nosotros somos David pero con un alfilerito que le podremos llegar a pinchar la narga es decir que vamos a hacer muy poco daño eso a lo mejor es lo que se cree en ellos pero nuestro tesón y nuestro coraje va a llegar a que a lo mejor con el alfilerito vamos a hacer más daño de lo que ellos se piensan porque la gente tiene que espabilar y no se pueden amparar en publicidades y en campañas electorales y que lleguen los últimos 3 meses a decirnos que van a hacer grandes cosas cuando llevan 4 años con posibilidad de haberla hecho y han hecho muy poco Rafael ha sido el peper este amigo ese amigo compartido que tenemos hoy me ha sido un placer bueno es todos los detalles que nos ha dado cifras muy detalladas y bueno pues ya si hoy toca despedirnos hasta la próxima ocasión hasta el próximo programa que haremos de muchas más cosas y que ya sabéis aquí en TWS San Pedro estaremos siempre encantados con recibir a personas pues como Rafael Peña muchas gracias y hasta el próximo programa gracias gracias y